Sean bienvenidos a la casa del Señor, vamos a ponernos de pie para empezar con el segundo servicio de este día agradeciéndole a todos los que se conectan vía internet, desde aquí les mandamos un caluroso saludo y vamos a empezar con un oración Señor Dios Todopoderoso te damos la honra y la gloria antes que nada agradecerte por todo lo que haces en esta casa te pedimos Señor que seas tú el que habla hoy hacia todos nosotros, hacia los que están conectándose vía internet que seas tú el que les habla a través de tu palabra Señor Espíritu Santo, bienvenido seas a esta tu casa que tu preciosa unción se derrame en esta casa como todos los días que asistimos a ella Señor te pedimos Dios Todopoderoso que te deleites con esta alabanza que tu pueblo te ofrece, te regala porque tú eres un Dios de amor, un Dios que no miente, un Dios que sana, un Dios que transforma, que libera y estamos agradecidos contigo gracias, 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 en tu nombre, por así decirlo y el pueblo de Dios dice un fuerte la alabanza al Rey de Reyes, Señor y Señor tu luz me iluminó, restauración me dio lluvia, lluvia, tu gracia fue a mi desierto, vida de hoy tú cambiaste mi lamento en danza tú cambiaste gozo y dolor tú cambiaste mi lamento en danza tú cambiaste mi gozo y dolor tu mando me rescató a lo alto me llevó tú cambiaste tú cambiaste tu mando me rescató tu mando me rescató mi gozo y dolor tú cambiaste mi lamento en danza tú cambiaste tú cambiaste No cambiaste, mi gozo, mi dolor Así es como vence Dios en mí Así es como Señor Así es como vence Dios en mí Junto en mí Así es como vence Dios en mí Amén, amén, amén Así es como vence Dios en mí Oh, aleluya Así es como vence Dios en mí Así es como vence Dios en mí, así es como vence Dios en mí, así es como vence Dios. Tú cambiaste mi lamento y cansa, tú cambiaste mi gozo, mi dolor, tú cambiaste. Ni lamento y cansa, tú cambiaste mi gozo, mi dolor, tú cambiaste mi gozo, mi dolor. Jesús tú eres el amigo que me ama, Jesús tú eres la esperanza de mi vida. Jesús tú eres el camino y la vida, Jesús tú eres salvación y alegría. Eres, eres, eres tú, eres, eres tú. Tú eres Rey, eres Señor, que en una cruz fuiste a vencer. Engrantecido eres Dios, que levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, que en una cruz fuiste a vencer. Engrantecido eres Dios, que levantaste con poder. Jesús tú eres el amigo que me ama, Jesús tú eres la esperanza de mi vida. Eres, 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 eres tú, eres, 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 eres tú. Jesús tú eres el camino y la vida, Jesús tú eres salvación y alegría. Eres, 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 eres tú. Tú eres Rey, eres Señor, en una cruz fuiste a vencer. Engrantecido eres Dios, que levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Rey, eres Señor, que en una cruz fuiste a vencer. Engrantecido eres Dios, que levantaste con poder. Con poder. Tú eres rey Eres Señor Y en una cruz fuiste a vencer Engrandecido eres Dios Te levantaste con poder Tú eres rey Eres Señor Y en una cruz fuiste a vencer Engrandecido eres Dios Te levantaste con poder En una cruz fuiste a vencer Y en una cruz fuiste a vencer Grande y fuerte es nuestro Dios Grande y fuerte es nuestro Dios Grande y fuerte es nuestro Dios Vestido en majestad, coronado con poder Digno de toda la adoración Vestido en majestad, coronado con poder Toda gloria y honra sea para ti Grande y fuerte es nuestro Dios 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 Vestido en majestad, coronado con poder Digno de toda la adoración Vestido en majestad, coronado con poder 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Señor eres fiel y tu misericordia eternas Señor eres fiel y tu misericordia eternas de toda lengua y nación de generación a generación te adoramos hoy ¡Aleluya! ¡Aleluya! Te adoramos hoy, eres Señor Te adoramos hoy, aleluya, aleluya Te adoramos hoy, eres Señor Eres bien Señor, eres fiel y tu misericordia eterna Señor, eres fiel y tu misericordia eterna Donde de toda lengua y nación De generación a generación Te adoramos hoy, aleluya, aleluya Te adoramos hoy, eres Señor Te adoramos hoy, aleluya, aleluya Te adoramos hoy, eres Señor Eres bien Sí, Señor, sí, Señor Sí, Señor, sí, Señor Eres fiel, siempre fiel Siempre fiel Eres fiel Siempre fiel Siempre fiel Eres fiel Eres fiel Siempre fiel Siempre fiel Siempre fiel Siempre fiel Siempre fiel Eres fiel De toda lengua y nación De generación a generación Te adoramos hoy, aleluya, aleluya Te adoramos hoy, eres Señor Te adoramos hoy, aleluya, aleluya Te adoramos hoy, eres Señor Eres Señor, eres Señor Eres Señor, eres Señor Eres Señor Yo tengo tanto, tanto, tanto Tanto, 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 tanto para agradecer Tengo un amigo para agradecer Yo tengo tanto, 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 tanto para agradecer Tengo a mis papás para agradecer Tengo a mis papás 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 En los videos yo digo que Tanto, 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 tanto para el ser Yo tengo tanto, 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 tanto para el ser Oh, rec罄data-tafata, acastándola, acastando tantos hábitos en el semestino Amén. 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 Hablan de tu inmenso amor. Por eso te amo mi Cristo. Por eso te canto. Amén. Dios el universo. Salvador eterno. Redentor da la creación. Redentor divino. Dios a ti me rindo. La gloria te doy. Santo Dios. Tu plan soberano es. Al enviar tu hijo por la humanidad. Por eso te amo mi Cristo. Por eso te canto. Dios el universo. Dios el universo. Salvador eterno. Rey de toda la creación. Redentor divino. Dios el universo. Salvador eterno. Rey de toda la creación. Rey de toda la creación. Redentor divino. Dios el universo. Amén. Dios. Hijo escrito. Santo, Santo Dios Para nos querer Se entregar por amor Lo que soy Siempre te daré, Señor Por eso te amo, mi Cristo Por eso te canto Dios del universo Salvador eterno Rey de toda la creación Redentor divino Dios a ti me rindo La gloria te doy Dios del universo Salvador eterno Rey de toda la creación Redentor divino Dios a ti me rindo La gloria te doy Santo, Santo, Santo Dios Santo, Santo, Santo Dios Santo, Santo, Santo Dios Amén 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 Amén. 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 Mi espíritu se alegra en tu majestad, te adoro a ti, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré, poslado ante ti, mi corazón te adora a Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad, te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti, para estar en la presencia de tu divinidad. Y contemplar la hermosura de tu santidad. Amén. Mi espíritu se alegra en tu majestad, te adoro a ti. Te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor. Y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti, te adoraré, poslado ante ti. Mi corazón te adoro a ti, mi corazón te adoro a ti. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad, te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti, te adoraré, poslado ante ti, mi corazón te adoro a Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad, te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti. Adiós sea la gloria, adiós sea la gloria, adiós sea la gloria, por lo que hizo. Adiós sea la gloria, por lo que hizo. Adiós sea la gloria, adiós sea la gloria, por lo que hizo. Adiós sea la gloria, adiós sea la gloria, adiós sea la gloria. Adiós sea la gloria, por lo que hizo. Adiós sea la gloria, por lo que hizo. Por lo que hizo. Por lo que hizo. Adiós sea la gloria. Vamos a darle gracias al Señor, por lo que hizo. Vamos a darle gracias al Señor por lo que ha hecho por nosotros, por lo que sigue siendo en nuestras vidas, por lo que hará. Te damos gracias, Padre, porque hoy tú nos trajiste tu presencia y hemos venido esta noche a escuchar tu palabra, Señor. Esa palabra que tanto necesitamos para poder ser transformados, Señor. Gracias, te damos, Padre, porque esta noche podremos leer tu palabra y encontrar cada detalle que necesita hacer cambiar en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, porque no todos tuvieron la oportunidad que tenemos hoy nosotros esta noche de estar aquí en tu presencia. Gracias, Señor, por cada familia aquí representada. Gracias, Señor, por las transformaciones que tú estás haciendo en nuestras vidas. Gracias, te damos, Señor. Gracias, te damos, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Y todos decimos un fuerte. Amén. ¿Qué les parece que damos un fuerte aplauso al Señor? Y antes de tomar su lugar, saluden a alguien que no haya venido con ustedes. Dígale qué bueno que estás aquí. Qué gusto verte esta noche. Igualmente saludamos a los que se conectan por Internet y a los de Facebook. Gracias por conectarse esta noche. Vamos a darle un minuto a los jóvenes, a los niños que vayan a su clase. Les recuerdo que este martes, digan conmigo este martes, vamos a tener nuestro servicio especial de, bueno, es un concierto, cena. Es un concierto y después va a haber una cena por Acción de Gracias. Lo estamos haciendo el martes para que si el jueves usted tiene planes después del servicio el jueves, no estamos cancelando el servicio el jueves, tenemos servicio el jueves a las seis y media, pero si usted tiene planes después del servicio puede ir con su familia. Vamos a celebrar nosotros este martes 21 nuestro concierto de Acción de Gracias y nuestra cena después del servicio. Al inicio amén. Si usted está interesado, por favor, déjenos saber para saber cuántas personas vamos a tener, cuánta comida necesitamos. Es este martes de seis y media a ocho de la noche en el Salón Azul. Me gustaría obviamente que todos los que están aquí presentes participen. Pastor Ana ya estará con nosotros. Ella está llegando hoy más tardito de la noche. Y está llegando para la celebración del martes a las seis y media. Amén. Vamos a la palabra entonces. Esta noche yo quisiera que continuemos con el tema que hemos estado viendo acerca del amor, el perdonar y el no juzgar. Le digo yo que son características que se notan en un hijo de Dios. El amar, el perdonar y el no juzgar. Pastor Arturo, ¿por qué usted dice que esas características se notan en un hijo de Dios? Porque obviamente la palabra de Dios, la cual es nuestra guía, la cual es nuestro manual de vida, nos pide que debemos de amar, perdonar y no juzgar a la gente. No solamente a nuestros hermanos de la iglesia, no solamente amar a los miembros de nuestra familia, no solamente perdonar a los que nos caen bien. Dice la palabra de Dios que debemos de perdonar a todos y debemos de amar a todos por igual. Y que no debemos de juzgar a quién. Esto no más se sabe la escritura, a nadie. Vamos a empezar leyendo Mateo 5 del 43 al 48, por favor, en la versión, no es lenguaje sencillo, ya me corrigieron, es TLA. Mateo 5 del 43 al 48 en la traducción TLA, por favor. Y lo que hacemos aquí en Perdón y Amistad Denver es leer las escrituras, porque la fe o el conocimiento, perdón, o la confianza en el Señor viene a través de estar leyendo su palabra. Entonces, yo me he propuesto esta noche, a través de su palabra, que nuestra confianza, nuestra fe en lo que dice la palabra, incremente. ¿Cómo así? Leyendo la palabra. La única manera en la que nosotros vamos a ver un cambio en nuestra vida es cuando sepamos qué es lo que dice la palabra de Dios referente a ese punto. Si yo les digo que ustedes deben de amar más, obviamente, mi enfoque va a ser en mostrarles a ustedes qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de amar. Cómo nos amó el Señor a nosotros primero, para que nosotros después podamos dar ese amor. Si mi enfoque es el perdonar, debemos de ver cómo el Señor nos ha perdonado, para que nosotros después podamos dar el mismo tipo de perdón. Si mi enfoque es el que no debemos de juzgar, qué es lo que dice la palabra de Dios sobre el no juzgar a nadie. Digan conmigo, la Biblia es mi manual de vida. Digan conmigo, la Biblia me enseña cómo me debo de comportar. Entonces, si sabemos que la Biblia nos enseña cómo nos debemos de comportar, la Biblia es nuestro manual de vida. Cuando entendemos que la palabra de Dios nos dice que debemos de amar a todos, debemos de perdonar muchas veces y no debemos de juzgar a nadie. Y yo me voy a encargar de encontrar esas escrituras, leer esas escrituras, para que mi confianza y mi fe en el Señor incrementen en esa área, para que sea fácil para mí perdonar, amar y no estar juzgando a la gente. Alín dice amén. Mateo 5, 43 al 48, dice así. Esta es la orden, perdón. Esta es otra orden que dio Moisés hace muchísimo tiempo. ¿Quién es Moisés? Moisés es el que trajo los mandamientos al pueblo de Israel y eso es lo que decían anteriormente. Amen a su prójimo y, mi mamá lo dijo, odien a su enemigo. Pero, ¿cuántos sabemos que el Señor Jesús nos trajo un nuevo mandamiento? Digan conmigo un nuevo mandamiento. Sabemos que Moisés en la antigüedad dijo que amen a su prójimo y odien a su enemigo. ¿Cuántos? Mejor no. Mejor no pregunto. Digo, ¿cuántos quisieran que? Pero no. Digan conmigo, hay un nuevo mandamiento. Pero ahora yo les digo, dice el Señor, amen a sus enemigos y oren por quienes los maltratan. Amen a sus enemigos y oren por quienes los maltratan. ¿Qué dice el 43, perdón? ¿Otra vez? Dice, amen a su prójimo. En el 44 ya ni siquiera menciona al prójimo. Simplemente dice, amen a sus enemigos y oren por quienes los maltratan. Amen a sus enemigos. ¿Y qué más? Oren por quienes los maltratan. Y ustedes se preguntarán, y yo me pregunto, ¿para qué voy a hacer eso? Exactamente, hermana Silvia. Usted le dio en el clavo. Si yo ando diciendo por ahí que soy hijo de Dios, que Dios es mi padre, que Dios me bendice, que el Espíritu Santo me guía, que el Espíritu Santo me habla, que yo soy el papá fritas. La palabra de Dios dice que si somos como nuestro padre, actuamos como nuestro padre, salud. Una de las cosas que lo demuestran, porque ahí lo dice, nada más estoy leyéndolo, pero se entiende de esa manera. Así demostrarán que actúan como quién? Como su padre. A ver, acá me dice el Señor, ¿cómo actúo yo como mi padre? Recuerden que en la tarde les dije, si Alonso me pregunta a mi papá, ¿cómo quieres que yo comporte? Alonso viene y me dice, papá, quiero que me digas cómo quieres que me comporte. Si él toma y le dice a su papá, papá, quiero que me digas cómo quieres que me comporte. El hermano Alfredo le dirá, bueno hijo, quiero que hagas esto, quiero que hagas esto, quiero que saludes, quiero que te comportes. El hermano Alfredo le da a Edson un manual o le da unas instrucciones de cómo quiere el hermano Alfredo que mi querido Edson se comporte. De esta manera tú vas a demostrar que eres hijo mío y de esta manera me vas a sentir, hacer sentir orgulloso. Porque te vas a comportar como yo te pido que te comportes. Entonces acá el Señor nos dice que para demostrar que actúo como mi padre que está en el cielo, recalca ahí que está en el cielo no para que piensen en el papá terrenal, sino para el padre que tenemos en el cielo, el cual nos adopta como sus hijos cuando creemos en su palabra. Entonces si yo creo en su palabra y la palabra me dice a mí que debo de amar a mis enemigos y orar por quienes me maltratan. ¿Cuántos de aquí se sienten maltratados en algún momento de su vida? Soy el único. Levante la mano por favor, no me dejes sentir mal, no me dejes que soy el único. Todos nos sentimos maltratados en algún momento. Pero la palabra de Dios me dice que para que yo demuestre hijo de quien soy, para que se note hijo de quien soy, debo de amar a mis enemigos y orar por ellos aunque me maltrate. De esa manera yo voy a demostrar hijo de quien soy. Él es quien hace que salga el sol sobre los buenos y los malos. ¿Quién hace que salga el sol sobre los buenos y los malos? Dios. Voltea que está a tu lado y dile entonces ¿qué derecho tienes tú? De hacer algo que ni siquiera Dios hace. Así demostrarán que actúan como su Padre Dios que está en el cielo. Él es quien hace que salga el sol sobre los buenos y sobre los malos. Él es quien manda la lluvia para el bien de los que obedecen y de los que no obedecen. 46. Si ustedes aman solo a quienes los aman. Digan conmigo, eso es muy fácil. Amar a quienes los aman es facilito, dijo el hermano. Amar a quienes los aman es lo más papayito. Eso no requiere mucho esfuerzo. Si ustedes aman solo a quienes los aman, Dios no los va a bendecir por eso. Ah, caray, yo pensé que Dios me bendecía cuando yo amaba a mi mamá, a mis hermanos. No. O revelación de esta noche. Eso no cuenta. Si ustedes aman solo a quienes los aman, Dios no los va a bendecir por eso. Recuerden que hasta los que cobran impuestos para Roma. ¿Quiénes se acuerdan cuando dimos la clase de... Saqueo. ¿Qué era saqueo? Un cobrado de impuestos. ¿Cómo lo veía su gente? Mal. Lo odiaban. Era un malo. Entonces dice ahí. Si ustedes aman solo a quienes los aman, Dios no los va a bendecir por eso. Recuerden que hasta los que cobran impuestos, o sea, la gente mala, o sea, la gente mala, también aman a sus amigos. Número 47. Si saludan solo a sus amigos, no hacen nada extraordinario. Hasta los que no creen en Dios, hacen eso. Nos está dando duro la palabra esa noche. Digan, auch. 48. Ustedes deben... Díganlo más tarde. Esto se fue creo porque fue muy fuerte la parada. Ustedes, ustedes, perdón, deben ser perfectos como Dios. Su Padre que está en el cielo es perfecto. Una de las cosas que me llevan a mí a ser perfecto es que debo de amar a quienes me maltratan. Súbelo al 43, por favor. Ya quise. Una de las cosas que me llevan a la perfección como Dios es amar... A ver, díganlo, por favor. Entrenen su mente para que esto nos caiga así como... Una de las cosas que nos llevan a la perfección como Dios es que amemos a nuestros enemigos y oremos por quienes los maltratan. Maltratan. No es fácil. Pero la palabra de Dios dice que eso es algo que nos identifica... ¿Como quién? Como hijos de Dios. Pregunta. ¿Quiénes quieren ser cada vez más parecidos como su Padre? Es por eso que en esta iglesia leemos tanto la palabra de Dios porque es la única manera en la cual nosotros podemos entender, comprender, saber... ¿Cómo es que nuestro Padre quiere que sea? Acá mi Padre me dice exactamente cómo Él espera que yo sea, cómo Él espera que yo me comporte, cómo Él espera que yo llegue a la perfección como Él para cada vez ser más parecido a mi Padre. Mateo 6.2, por favor, en la misma traducción, Mateo 6, comenzando a partir del 2. Ah, caray, esto no se los iba a leer, pero... Nada más creo que me dice que le dé, así que... Esto lo encontré, me gustó y se los quiero compartir. ¿Listo? Por favor, no son piedradas. Ya aquí no estoy vendiendo a nadie piedras, es nada más algo que me interesó. Me interesó, perdón, porque está en la Biblia. ¿Listos? Si uno de ustedes ayuda a los pobres, no se ponga a publicarlo en las redes sociales, no. En las sinagogas. Si te dije algo malo, te sentaste atrás, perdóname, no fue mi intención. Si uno de ustedes ayuda a los pobres, no se pongan a publicarlo en el Facebook, dijeron por ahí. Y en los lugares por donde pasa la gente. Eso lo hacen los hipócritas que quieren que la gente los salare. Les aseguro que ese es el único premio que recibirán. Cuando alguno de ustedes ayude a los pobres, no se lo cuente a nadie. Así, esa ayuda se mantendrá en secreto. Y Dios, el Padre que concede, que conoce, perdón, ese secreto, les dará su premio. Gloria a Dios. Eso fue una cápsula de sabiduría. Mateo 7, del 1 al 5, por favor. Y esta noche yo quisiera, después de este pequeño preámbulo, hemos estado viendo acerca del amor, del perdón. Con la ayuda del Señor vamos a continuar con esos temas, con esos puntos. Pero esta noche yo quisiera tocar un poquito acerca del no juzgar. Tengo algunas escrituras que quisiera leer con ustedes, las cuales me han ayudado a mí a, se puede decir de alguna manera, pues así de frente, dejar de juzgar. No quiero encontrarle ningún tipo de acomodamiento a la palabra. Simplemente, estas escrituras me han ayudado a mí a, ¿a qué? A no juzgar. ¿Listos? Mateo 7, del 1 al 5, por favor, dice así. No juzguen a los demás. No se conviertan en jueces de los demás. Y así Dios no los juzgará a ustedes. A ver. ¿Cómo se puede decir? Lo que el Señor nos pide y la recompensa que viene con eso. ¿Listos? No se conviertan en jueces de los demás. Ustedes me preguntan, ¿para qué? A ver, pregúnteme, ¿para qué? Y así Dios no los juzgará a ustedes. Si yo no quiero que Dios me juzgue, no debo de estar yo juzgando a los demás. Número 2. Si son muy duros para juzgar a otras personas, Dios será igualmente duro con ustedes. Él los tratará como ustedes traten a los demás. Ah, caray. Yo pensé que el juzgar y hablar mal de alguien no tenía consecuencias. Yo soy cristiano, hijo de Dios. Nada me va a pasar. La palabra de Dios nos dice que, si soy muy duro para juzgar a otras personas, si soy muy duro para juzgar a otras personas, no importa quién sea esa persona, simplemente me dice acá, a otras personas, Dios será igualmente duro conmigo. Jóvenes, no sean duros para juzgar a sus padres. Dios será igualmente duro conmigo. Él los tratará como ustedes traten a los demás. Número 3. ¿Por qué te fijas en lo malo que hacen otros y no te das cuenta de las muchas cosas malas que haces tú? Otra vez. ¿Por qué te fijas en lo malo que hacen otros y no te das cuenta de las muchas cosas malas que haces tú? Es como si te fijaras que en el ojo del otro hay una basurita y no te dieras cuenta que en tu ojo hay una rama. Número 4. ¿Cómo te atreves a decirle al otro, déjame sacarte la basurita que tienes en el ojo, si tú tienes una rama en el tuyo? Hipócrita. Primero, saca la rama que tienes en tu ojo y así podrás ver bien para sacar la basurita que está en el ojo del otro. Lucas 6, por favor, del 37 al 42. Alguien dice amén. ¿Listo? No juzguen a los demás. Otra vez. Estamos viendo las escrituras que nos ayudan a entender por qué no debemos de juzgar. Pastor Arturo, ¿qué nos está enseñando? Les estoy enseñando acerca del amor, del perdonar. Si usted no estuvo el martes o el jueves, les recomiendo que pidan los CDs, les recomiendo que entren en el internet, vean los servicios. Hay muchas maneras de verlos. El martes hablamos acerca del amor. El jueves hablamos acerca del perdonar. ¿Cómo la palabra de Dios nos da escrituras exactas de la manera en que debemos de comportarnos, de la manera en que debemos de actuar con otras personas? Si nosotros nos llamamos hijos de Dios, si nosotros decimos que somos hijos de Dios, sabemos que el Espíritu Santo ha venido a vivir en nosotros. Él es quien nos dirige. Él es quien nos lleva de la mano a una perfección que Dios quiere que tengamos. Pero si no sabemos lo que dice la palabra de Dios, ¿cómo vamos a actuar de esa manera? Recuerden que el Espíritu Santo nos recuerda lo que dice la palabra de Dios. Entonces, para que podamos actuar de acuerdo a lo que el Espíritu Santo quiere que actuemos, debemos de conocer lo que dice la palabra de Dios. No puedo yo actuar de una manera si no sé lo que la palabra de Dios dice de acuerdo a esa acción. Yo no puedo pretender que Alonso, que es mi hijo, actúe como yo quiero que actúe. No puedo pretender que se comporte como yo quiero que se comporte. Si no le digo yo a él, ¿qué espero de él? No puedo llegar a un lugar y veo que él nos saluda y se porta mal y decirle, ay, ¿por qué? Me voy a decir, pues, tú no me enseñaste, tú no me educaste, tú no me, ¿cuál fue la palabra que usamos en la mañana del Espíritu Santo? No me capacitaste en eso. Jesús también les dijo, no se conviertan en jueces de los demás y Dios no los juzgará a ustedes. Otra vez, ¿por qué es importante no convertirnos en jueces de los demás? Para que Dios no nos juzgue a nosotros. Otra vez, no sean duros con los demás y Dios no será duro con ustedes. Perdonen a los demás y Dios los perdonará a ustedes. Oiga, ¿nos podemos quedar aquí toda esta noche repasando esto una y otra vez y sería más que suficiente? Si queremos que Dios no nos juzgue y nos perdone y no sea duro con nosotros, Él nos dice qué es lo que debemos de hacer. No debemos de convertirnos en jueces de los demás, no debemos de juzgar a los demás, no debemos de ser duros con los demás y no debemos de dejar de perdonar para que de esa manera Dios actúe mejor con nosotros. Número 38. Denles a otros lo necesario y Dios les dará a ustedes lo que necesiten. En verdad, Dios les dará la misma medida que den a los demás. Si dan trigo, recibirán una bolsa llena de trigo, bien apretada y repleta sin que tengan que ir a buscarla. ¿Qué pasa si tú juzgas a los demás? ¿Qué es lo que van a darte a ti? Según esta Escritura, si tú juzgas a alguien, Dios te juzgará a ti de la misma manera. 39. Jesús también les puso esta comparación. Un ciego no puede guiar a otro ciego porque los dos caerían en el mismo hueco. El alumno no sabe más que su maestro, pero cuando terminan de sus estudios sabrá lo mismo que él. Número 41. ¿Por qué te fijas en lo malo que hacen otros y no te das cuenta de las muchas cosas malas que tú haces? Es como si te fijaras que en el ojo de alguien hay una basurita y no te dieras cuenta de que en el tuyo hay una basurita. No, hay una rama. ¿Cómo te atreves a decir al otro, déjame sacarte esa basurita que tienes en el ojo, si tú tienes una rama en el tuyo? Hipócrita, saca primero la rama que tienes en tu ojo y así podrás ver bien para sacar la basurita que está en el ojo del otro. Romanos 2, por favor, Ixel, del 1 al 3. Esta noche yo quise compartir con ustedes las escrituras que me han ayudado a mí a entender por qué no debo de estar juzgando a los demás. Porque obviamente después de que leemos que el Señor nos dice que debo de perdonar, después que nos dice que debemos de amar, es muy fácil decir, bueno, pues para tu actitud, voy a perdonar, voy a volver a amar, pero ¿qué me detiene de no estar juzgando a los demás? ¿Qué me detiene de no estar juzgando lo que ellos hacen en contra mía o hablando mal de ellos porque ya los perdoné, los amo, pero como hacen cosas malas, yo no tengo nada en mi ojo, me voy a empezar a fijar lo que ellos traen. Eso es lo que está diciendo la escritura, ¿no es cierto? No nos andemos fijando en lo que otros tienen en su ojo cuando nosotros todavía traemos algo más grande en el mundo. Entonces, si quieres que Dios te dé a ti el mismo trato, o mejor dicho, si tú quieres que Dios te dé a ti un trato no rudo, que no te esté juzgando, que te perdone fácilmente, Él nos dice qué debemos de hacer. ¿Qué debemos de hacer? Marco, ¿qué debes de hacer tú? Cuando, por ejemplo, tu mamá hace algo que a ti te hace sentir mal. ¿Juzgarla? ¿Perdonarla? ¿Quieres que Dios te perdone a ti, no es cierto, cuando haces algo? ¿Quieres que Dios no te juzgue a ti cuando haces algo? Entonces, lo que Dios nos pide a nosotros que hagamos es qué, que juzguemos, que no juzguemos perdón, y que amemos y perdonemos rápidamente. ¿Qué les pedí? ¿Qué les pedí? Cuando alguno de ustedes acusa a otro de hacer algo malo, él solo se acusa porque también hace lo mismo. Así que no tienen ninguna razón de acusar y juzgar a otro. Aunque todos sabemos que cuando Dios juzga a quienes hacen lo malo, los juzga correctamente. Si acusan y juzgan a los demás, pero hacen lo mismo que ellos, están muy equivocados si creen que Dios no los va a castigar. Acarán. Si acusan y juzgan a los demás, pero hacen lo mismo que ellos, están muy equivocados si creen que Dios no los va a castigar. ¿A quién a nosotros? Wow. Santiago 4.11, por favor. No sé ustedes, pero yo no quisiera que Dios sea duro conmigo, fácil para juzgarme, no perdonarme rápidamente si comete un error. Señor, yo quiero realmente la misericordia de Dios. Quiero que realmente Él sea fácil para perdonarme. Quiero ir a su presencia y orar y decirle, Señor, perdóname por esto que hice, ayúdame con esto que pasó, y que en mi récord de perdón, en mi récord de no haber estado juzgando a nadie, esté de tal manera, mi hoja, que el Señor diga, ¿sabes que Arturo? No tengo ningún problema en perdonarte rápidamente, no tengo ningún problema en no juzgarte, porque tú actúas de la manera en que yo pido que actúe. ¿Sí me explico? Yo no puedo ir a orar al Señor y pedirle que me perdone si yo no doy el mismo perdón a la gente. Yo no puedo ir a orar y decirle al Señor, no me juzgues por lo que hice, si es que yo ando juzgando a la gente. Tanteo 4.11 Hermanos, no hablen mal de los demás. El que habla mal del otro o lo critica, es como si estuviera criticando y hablando mal de la ley de Dios. Lo que ustedes deben hacer es obedecer la ley de Dios, no criticar. Dios es el único juez, Él nos dio la ley, y es el único que puede decir si somos inocentes o culpables. No es responsabilidad de nosotros, digan. Por eso no estemos, no tenemos derecho, perdón, de criticar a los demás. Yo quisiera que esta noche ustedes se fueran con estas escrituras que hemos leído y pensáramos bien antes de empezar a criticar a alguien. Pensáramos bien antes de empezar a juzgar a alguien. Pensáramos bien antes de decir, bueno, esta persona está actuando mal en esta área, en esta otra área. No, eso no es nuestra responsabilidad. Eso no es nuestro trabajo. Dios no nos ha mandado a hacer eso. Dios nos ha mandado a qué? Amar, perdonar, y no juzgar. Concéntrense en esas tres cosas. Y les va a ir muy bien a ustedes, porque Dios nos dice que de la manera en que nosotros actuemos con los demás, Él va a actuar con nosotros. Si nosotros nos encargamos de amar, perdonar, y no juzgar, recibiremos lo mismo de parte de Dios. No solamente vamos a demostrar hijos de quienes somos. No solamente la gente nos va a ver y va a decir, ah, caray. Esta persona actúa de una manera diferente. Por más que alguien le hace algo malo, Él no deja de amar a esa persona. Él no empieza a juzgar a esa persona. Él no empieza a tratar de hacerle un mal a esa persona. La actitud de nosotros debe de ser como los de un hijo de Dios. Y lo estamos leyendo y lo acabamos de leer. Un hijo de Dios se caracteriza, ¿por qué? Porque ama a los que nos maltratan y ora por los que nos hacen un daño. No es fácil, pero la palabra de Dios nos dice que el Espíritu Santo se encarga de hacer eso en nosotros. Yo quisiera que esta noche ustedes se fueran pensando en qué áreas todavía nos falta ser dirigidos más por el Espíritu Santo. ¿En qué área necesitamos que el Espíritu Santo trabaje más en nosotros? Tal vez es en el área de perdonar. Tal vez es en el área de poder amar a todos. O tal vez es en el área de que nos encanta y nos fascina juzgar a los demás. Pero sabemos por la palabra de Dios que acabamos de leer que esas son características que no deben de venir de nosotros. ¿Alguien dice amén? Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por esta noche. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy nos vamos sabiendo exactamente lo que tú quieres que hagamos respecto al no juzgar. Y esta noche, Señor, no hemos venido con las manos vacías, hemos traído algo hermoso para ti. Algo que nos ha costado tal vez mucho trabajo conseguir. Pero sabemos, Señor, que entramos en pacto contigo, trayendo nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Porque de esa manera, Señor, tú podrás cumplir con tu parte. La parte que nos dice que si traemos nuestros diezmos, tú abrirás las ventanas de los cielos y derramarás abundantemente sobre nosotros. Padre, tú podrás cumplir con la parte donde dice que si sembramos abundantemente, cosecharemos abundantemente, Señor. Gracias, te damos porque tú nos permites en este momento ponerte a prueba en esto, Señor, al traer nuestros diezmos y nuestras ofrendas a tu casa. Te damos gracias, Señor, y declaramos que empezaremos a ver las maravillas financieras a partir de esta semana. Empezaremos a ver, Señor, más clientela, más favor en nuestros trabajos. Empezaremos a ver cambios en nuestros trabajos, Señor, que solamente tú los puedes hacer. Tú y nadie más que tu, Señor, porque somos tus hijos y porque tú nos quieres dar lo mejor. Te damos gracias, Señor, y alegremente hoy venimos a tu presencia con lo que hemos separado para ti en esta noche. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús y todos decimos un fuerte amén. Si me ayudan, por favor, lo sugiere con sobres y cuando usted esté listo puede pasar al frente. Gracias, Señor. 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 Bueno, no va a ser un setup normal. Si no, vamos a, aparte de la música, vamos a tener que poner las mesas. Entonces, si nos pueden ayudar el martes, no le pido a las hermanas porque ellas van a cocinar, pero... No, pero en serio. Si pueden, el martes me ayudaré mucho que lleguen temprano Para poder alistar todo para la cena Si Muy bien Vamos a inclinar nuestros rostros Y cerrar nuestros ojos para ser despedidos Padre te damos gracias Señor por esta noche Gracias Señor por tu palabra Gracias Padre porque A través de tu palabra Tu nos dices exactamente Como esperas que Nos comportemos Señor es muy fácil Saber como quieres Tu como Padre que tus hijos se comporten Es muy fácil Señor Saber exactamente lo que tu esperas De nosotros Y tenemos esa gran ayuda que es el Espíritu Santo Que nos hace ser cada vez Más como tu Es solamente cuestión de que sepamos Lo que tu palabra dice Que sepamos cuáles son los cambios Que el Espíritu Santo va a hacer en nosotros Para que de esa manera podamos estar Atentos a esos cambios Estar siempre listos para empezar A ver esas transformaciones que el Espíritu Santo Hace en nosotros Le damos gracias Padre En el nombre de tu Hijo Jesús Entonces decimos un fuerte Amén